Sí, buenos días, este es Fía Pablo, a toda la teleaudiencia de ABC TV. Nosotros nos encontramos en Capiatá, posto de Uicuá, kilómetro 19 de la ruta 1. Ayer por la tarde hubo un terrible accidente acá que terminó con la vida de un padre y un menor que estaban saliendo de una escuela de fútbol. Estamos con un abogado que es amigo de la familia también, padre de un compañero de este chico fallecido que estuvo en el día de ayer, estuvo por la zona. Él también es perito accidentológico. Él nos estaba hablando al respecto de la velocidad que llevaba también el automóvil que atropelló a estas personas y también por dónde se desplazaba, por la banquina estaba transitando este subarro. Asimismo, el vehículo deportivo había infringido, primeramente transgredió las normas de tránsito porque tenemos, a pocos metros acá tenemos un cartel indicador que dice 40 kilómetros por hora. No sé si quiere ver. Ahí está. 40 kilómetros por hora es lo que indica el cartel, es la velocidad máxima. Es la velocidad máxima que se puede infringir en esta zona donde existe una facultad, donde existe colegios, donde existe un montón de comercios y lógicamente es una zona muy concurrida donde el peatonal se encuentra totalmente desprotegido porque también en esta parte la ruta es muy angosta y evidentemente en el video se ve la velocidad que venía imprimiendo el conductor causante del accidente con derivación fatal doble. Como se ve en el video también, ellos ya terminaron de cruzar la calle, ya pasaron la calle, estaban en la banquina. No, evidentemente las personas lastimosamente fallecidas, ellos no incurrieron en ninguna falta porque habían pasado perfectamente toda la capa asfáltica y ya estaban de este lado esperando el colectivo que los llevaría a su casa, ¿verdad? Entonces, en ese interín es el que el vehículo, el automóvil Subaru, sin querer esperar, se adelanta al otro que aparentemente quería girar a la izquierda y con esa velocidad tan alta que venía hizo que colisionara con estas dos personas, con el padre y el hijo, llevándolo a más de 30, 40 metros. 30, el padre y 40 metros. Así mismo. Evidentemente el automóvil se encuentra en la comisaría 20 que está allá y usted puede apreciar perfectamente las trazas, el rastro del accidente, el impacto y la velocidad, la carga física que venía, la velocidad que venía imprimiendo el automóvil. Hablaba también de que el hombre intentó escapar, ¿es correcto eso? Asimismo, aparte de haber hecho el accidente tan penoso, hubo una omisión de auxilio que intentó ir, pero por los desperfectos mecánicos que sufrió el vehículo, lastimosamente quedó a pocos metros. Muchísimas gracias, doctor. Es un abogado conocido de la familia que estuvo también incluso en el momento del hecho. Hay que decirlo, el único cartel que podemos ver acá en la zona es el de la velocidad máxima justamente, que es 40 kilómetros por hora que mostraba el doctor después. Realmente es muy poca la señalización. De un solo lado exactamente también es el que se encuentra este cartel. Hay que decirlo, es una zona bastante transitada por vehículos, muchos peatones que intentan cruzar. Incluso no hay ni franja peatonal, por ejemplo, para que también se tenga en cuenta el cruce de los peatones. Mucha gente que espera colectivos. Entonces, una zona peligrosa, evidentemente, desde todo punto de vista, especialmente si se violan las normas de tránsito, como señala el doctor que pudo haber sucedido en esta situación, si él realmente es el conductor. Iba por la banquina y a una velocidad excesiva. Él calculaba aproximadamente 100 kilómetros por hora, como decía él. El señor Diego Francisco Núñez, que es la persona que manejaba este Subaru, ya se encuentra detenido en la comisaría de posta de ubicó a la comisaría 32 central a disposición del Ministerio Público. Vamos a estar haciendo el seguimiento, saber un poco cómo la opinión también del fiscal de la causa, qué va a suceder con esta persona, que evidentemente tiene que responder por lo que sucedió con estas dos personas, padre y su hijo. Gracias.